Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Soleto. Un placer escucharla. Conocemos su trabajo, el colectivo de la Fundación Mujeres, y, desde luego, es un placer que contemos en nuestro país con organizaciones como la que hoy usted representa aquí. Ciertamente, la intervención ha sido muy interesante y quizás diferente a las que hemos tenido, sobre todo porque ha incorporado un dato más, y es la reflexión que formula respecto de las últimas reformas en materia de seguridad social que inciden, sobre todo, en el elemento del refuerzo de la contributividad y el impacto de género que estas medidas tienen. Sin lugar a dudas, no podemos más que compartir esta reflexión con las consecuencias que ello provoca y, sobre todo, la desigualdad que generan. Y, al hilo de esto, obviamente, vamos a añadir reflexiones y alguna pregunta. También vaya por delante que agradecemos la reflexión que ha hecho, creo que muy real, de la vida de las mujeres sobre la prestación contributiva de viudedad. Compartimos completamente su reflexión y doy un paso más. Quizás el riesgo es demasiado elevado. Hoy en día es un mecanismo máximo de protección para las mujeres y, por tanto, insisto, ya hubo un riesgo en su momento de asistencializarla. Desde luego, nuestro planteamiento es coincidente y nos parece que mejor que quede como está a que se avance en las fórmulas que se avanzaban. Somos conscientes de que es un número elevado de mujeres que perciben esta prestación y somos conscientes también que la ofensiva que hubo sobre la misma tiene que ver con algo tan prosaico como es el impacto económico que tiene. Pero, desde luego, bienvenida la reflexión que ha hecho y nuestra aportación desde nuestro grupo para no sacarla en absoluto de la esfera en la que está y mucho menos derivarla, ya como se pretendió, a la esfera de las comunidades autónomas. Usted hacía una reflexión. Decía que no se atrevía a hacer aportaciones o qué deberíamos de hacer, la pregunta que formula en el panel. Bueno, quizás algunas cuestiones sí deberíamos de hacerlas. Parece que tenemos la diagnosis sobre dónde están los problemas. Usted misma lo decía. Las últimas reformas de pensiones, particularmente la Ley 27-2011, con los cambios paramétricos que ha incorporado en el sistema, ha endurecido las condiciones de acceso al mismo y parece ya evidente. Ya tenemos informes de todo cuño y tipo de economistas y de economistas también feministas. El último de ellos es un estudio de trabajo de la propia IREF que señala que el impacto es muy fuerte en materia de género al alargar la edad de jubilación a los 67 años o ampliar el periodo de carencia hasta los 25. Parece que a todas luces la diagnosis es correcta, por tanto deberíamos de derogar y modificar estas normas que están provocando efectos nocivos en más de la mitad de la población, que somos las mujeres y, en todo caso, desde luego en las pensionistas en nuestro país. Porque, lo decía usted, hay una brecha real del 37-39 en función del indicador que manejemos, pero hay una brecha invisible que es la imposibilidad material de acceder las mujeres a la propia prestación. Fundamentalmente hablamos aquí de jubilación, daría para hablar del resto de las prestaciones, pero obvio es que muchísimas mujeres han trabajado y por la propia peculiaridad de nuestras carreras profesionales, es obvio que no devengan el mínimo de los 15 años para poder acceder. También, preguntas claras, desde luego, aunque no lo ha dicho, el periodo de carencia específico, como es una modalidad que tiene nuestro sistema, desde luego, si usted cree que debe ser derogado o no, es decir, esa exigencia espuria que no será en otros países, que tengamos que cotizar dos años antes del devengo de la prestación, también parece a todas luces que tiene un impacto o un sesgo de género fuerte. En este sentido, parece que lo lógico sería que deroguemos las medidas que ya tenemos evaluadas y que están causando un impacto fuerte en las propias mujeres. Sí, nos gustaría que… Usted ha hablado del complemento de maternidad que ha reformulado el Partido Popular, el artículo 60. Agradecemos las reflexiones, doy un paso más. Seguramente, si alguien se animase a denunciar este complemento en Europa o si se plantea por una jueza o juez de cualquier tribunal una cuestión de inconstitucionalidad, estamos seguras que declararía, como ya hizo en Francia, el carácter discriminatorio de la medida por ser una medida no igualitaria y sí natalista. Y, desde luego, en este sentido, ¿cuáles creen que serían las medidas para favorecer la mejora en las mujeres incorporadas al sistema, pero que tienen carencias o lagunas de cotización? En nuestro grupo hemos planteado como una solución intermedia, desde luego, que sea igualitario, es decir, que sea para hombres y para mujeres, para no reforzar la carga o la reproducción del rol sobre las mujeres, pero, desde luego, que tenga que ver con los periodos de carencia de cotización, no, insisto, como una medida natalista. Y, también, ¿cómo observa usted la posibilidad de, para favorecer esa brecha, bueno, pues la medida que hemos avanzado también desde nuestro grupo, de que podamos elegir las bases de cotización que sean más favorables, en este caso, para la trabajadora? ¿Cómo lo observa usted? También, el factor de sostenibilidad, que no lo ha mencionado, pero que, desde el propio CES hasta prácticamente todas las instituciones, su impacto es muy malo en general, pero, en particular, es demoledor para las mujeres, si no debe ser suprimido de una vez por todas de nuestro sistema. El sistema estaba configurado en el artículo 8 de la Ley 27 de 2011 y, por supuesto, la reforma brutal que le dio el Partido Popular, con su adelanto y con la configuración que ha hecho, si no debemos de suprimirlo, por razones evidentes. Por dar un dato, hasta el propio Banco de España señala que va a reducir todavía más las pensiones, entre un 7 y un 12 por ciento, y con un impacto de género fuerte. También, lo que tiene que ver con los horarios de trabajo, qué medidas propondría, ya en lo que tiene que ver con el mercado laboral, cómo creen ustedes que deberíamos de actuar en esta cuestión para incidir de manera directa en uno de los problemas que tenemos las mujeres en las carreras de cotización, en las entradas y salidas de la misma. Y también, qué opinión tiene sobre los permisos parentales iguales e intransferibles y cómo valora usted que se pueda segregar los mismos y se ascriban a solo el empleo público. Es decir, que no sea una medida universal, como propone nuestro grupo, y que se acote solo a los trabajadores y trabajadoras públicas. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? También, ¿qué medidas trabajan ustedes para potenciar la corresponsabilidad? Como una de las grandes asignaturas pendientes. Ha llegado la hora ya de que tengamos en nuestro país presupuestos con perspectiva de género. Como lo observan, comparten que incorporemos, como ha defendido nuestro grupo, las cuentas satélites y demás para que hagamos una lectura de lo que está pasando en nuestro país. Efectivamente, respecto de las consideraciones que ha hecho sobre las cuidadoras no formales, es que la ley de dependencia en este país tenía como primer recurso la residencia con prestaciones y servicios de calidad. Desde luego, es un auténtico fraude lo que se está produciendo en nuestro país. Y, además, teniendo claro que, si fomentamos como primer recurso y cumplimos con la ley, vamos a favorecer empleos de calidad en el conjunto del país. Desde luego, parece que así no vamos a ir mucho mejor. Y, también, el coeficiente de parcialidad, tal y como se viene aplicando en nuestro país, que ya estamos siendo reiteradamente condenados por Europa por esta cuestión. Las empleadas del hogar, que sí que no las ha mencionado, pero debemos actuar con urgencia respecto de este colectivo. También, el impacto de género de no revalorizar las pensiones, teniendo en cuenta, no voy a dar datos, pero ya son más que conocidos, que estamos en los umbrales de marginalidad todas las mujeres. Y, por tanto, sí deberíamos tenerlo como garantía por ley. Y creo que se me acaba el tiempo. Pero, en todo caso, muchas gracias. Y sí que, bueno, creo que es muy constructivo la reflexión que ha hecho, sobre todo respecto a las últimas reformas, el elemento de la contributividad, para que tengamos en cuenta en esta comisión que el refuerzo del mismo lo que hace es excluir, pues, casi o empeorar a la mitad de las mujeres trabajadoras. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.